Durante su visita oficial a Croacia, la viceprimer ministra china Sun Chun Lan aseguró que China reforzará la cooperación con Croacia en materia de educación, salud, deporte y cultura. Sun Chun Lan rezó estos comentarios durante una reunión en Zagreb con el primer ministro Croacia Andrei Brentnovic. Además, anunció que 2019 es el año cultural de turismo entre China y Croacia, por lo que expresó su deseo de que ambos países podrán estrechar sus trabajos conjuntos en dicho sector. Brentnovic, por su parte, puso de manifiesto que la relación bilateral entre ambos países se encuentra en un momento inmemorable, que esperan que se mantenga.